El municipio de Macarán comunica a toda la ciudadanía que puede acceder a los siguientes descuentos a partir del 4 de enero del año 2021 en cuanto al pago de impuestos prediales, tanto urbanos y rurales. Estos son los descuentos. Del 1 al 15 de enero, 10%. Del 16 al 31 de enero, 9%. Del 1 al 15 de febrero, 8%. Del 16 al 28 de febrero, 7%. Del 1 al 15 de marzo, 6%. Del 16 al 31 de marzo, 5%. Del 1 al 15 de abril, 4%. Del 16 al 30 de abril, 3%. Del 1 al 15 de mayo, 3%. Del 16 al 31 de mayo, 2%. Del 1 al 15 de junio, 2%. Del 16 al 30 de junio, 1%. Según lo establece la ley, los pagos que se hagan a partir del 1 de julio soportarán el recargo del 10% sobre el impuesto principal. Trabajamos para servirle mejor en horarios de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No desaproveches tu oportunidad.